... El Club de Leones de Tranqueras realiza su fiesta criolla anual el domingo 13 de noviembre y aquí en el predio del Abasto Municipal, el local de realización del espectáculo, estamos junto a algunos integrantes del Club de Leones de Tranqueras quienes nos van a informar de cómo marcha la situación para el espectáculo del 13 de noviembre. Jesús María da Silva, ¿cómo están las cosas? Sabemos que se están planificando algunas innovaciones para el espectáculo este año, además. Bueno, las cosas están caminando, se está trabajando, se piensan programar ciertas mejoras entre las cuales pude nombrar, por ejemplo, la idea de como posible instalación de futuros fogones la idea de crear este año que funcione la Cantina de los Leos con una especie de pulpería criolla donde nosotros podamos estar renovando o trayendo de vuelta viejos aspectos tradicionales, aspectos tradicionales criollos, gauchescos, ¿no es? Eso es una parte de las modificaciones, el Pericón Nacional va a estar involucrado también en parte de nuestro espectáculo. En fin, hay varias ideas que se están manejando, hay varios proyectos, la venta de stand inclusive se está trabajando, posiblemente en la próxima semana ya estemos con algo bien cocinado, bien trabajado y podamos largarlo ya a publicidad ya a la venta de stand, que lo vamos este año a manejar con proyectos de promoción para la posibilidad de que en años sucesivos podamos seguir trabajándolos, es un poco ponerlo a prueba este año, ¿no es? ¿Hay una feria artesanal, algo así? Prácticamente lo que pretendemos es trabajar solamente con artesanos, solamente con artesanos, o sea, no darle entrada a otro tipo de actividad que no sea cosas que sean tradicionales. Más o menos, a grandes rasgos es eso, mis compañeros podrán informar por parte de campo, el León Navarro, de las actividades que se van a desarrollar durante ese día en el ruedo. El León Correa, encargado de la parte de Fogón, tiene también importantes noticias por parte de Fogón, creo que puedo otorgarles a ellos el beneficio que otorguen esas noticias. Comenzamos con Navarro, entonces, que es un hombre más que conocido en estas líneas camperas. Vamos a contarle entonces a los televidentes cómo viene la mano en cuanto a espectáculo, las jineteadas, tal vez la penca, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, ya se está organizando todo. La penca está a cargo del amigo Rubén Camargo, que es el encargado de hacernos la penca, el cual se ha ofrecido desde el año pasado. O sea, el año pasado nos hizo una muy buena penca, que fue la que, digamos, nos salvó, porque por mala suerte el tiempo nos jugó una mala pasada y no pudimos inaugurar este ruedo que habíamos conseguido con la Intendencia, el cual, como ustedes están viendo, está todo alambrado, que antiguamente era cerrado solo con Tacuara. Hoy vemos una realidad que hace años que estamos luchando por esto y el año pasado lo conseguimos. Lo mismo, baños también para damas y caballeros. En fin, sobre la doma, que te puedo decir ya la tropilla ya está contratada, viene una tropilla grande. Vamos a ver también si hacemos la carrera del potro, que es una cosa entretenida. Está la carrera del dormido. Este, y, este, bueno, tenemos buenos vaguales. Creo que el espectáculo va a salir en realidad bastante bien con lo que nosotros, es nuestra aspiración. En fin, más o menos lo que en grandes rasgos es eso, no sé. La tropilla está confirmada, ¿cuál es? ¿Es acá de la zona? Sí, es la que siempre traemos, que es la de Cristóbal Suárez, con nuestros potros también. En esta tropilla nosotros tenemos los potros. Y la tropilla está más reforzada. Quiere decir que está mejor que años anteriores. Con respecto a la penca, podemos decir desde ya que los remates se van a realizar seguramente también el sábado 12 a la noche. Sí, justamente. Se empieza el sábado 12 en el Bar Boutantán, desde las 21 horas. Y este año vamos a ver si lo podemos empezar a las 10 de la mañana aquí en el abasto. Porque ya los compañeros de publicidad y eso ya tienen organizado otros números que se va a empezar la faena, digamos, el espectáculo va a empezar a las 8 de la mañana. De modo que la gente este año tiene la seguridad de que todas las horas van a estar ocupados por buenos espectáculos, ¿verdad? Justamente. Que ya desde hoy ya los estamos exhortando que vengan, que nos van a pasar aburridos. Queremos, al cumplir nuestros 22 años, que así como la gente nos ha respondido año a año, que siga en la misma. Cosa de no defraudarlos. Nadir. Nadir, a nivel del equipo de Fogón ya está todo preparado. ¿Se sabe cuántas vaquillonas se van a faenar? Sí, bueno, empezando que la verdad que soy un integrante más del equipo de Fogón. No soy el director, digamos, pero en nuestro equipo todos son directores. Este... Estamos buscando desuperarnos año a año para un mejor servicio, para... Tenemos cinco vaquillonas en praderas ya prontas ya para la faena. Este... Y... Bueno, dentro de nuestro trabajo vamos a buscar de que lo más temprano posible en la mañana ya tengamos este... asado con cuero, el tradicional de nuestras criollas. Este... chorizo en la parrilla. y buscaremos de... de mejorar... ir mejorando en todo aspecto. En calidad de mercadería, en... en atención, en todo sentido. Y eso sumado a la... a las mejoras en el espectáculo que recién hablábamos con Navarro, seguramente va a atraer aún más a la población, a la gente. Desde luego, claro que sí. Sí, sí, porque nosotros todos los años vamos buscando en mejorar, ¿no es? Quiere decir que la... 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 la mercadería ya va a ser mejor en todo sentido, buscar de mejor atención y que... el espectáculo sea... una... para no ir mejorando año a año, ¿no es? Jorge, en cuanto a la... la cantina podemos decir de que va a haber lo que es tradicional, o sea, que la gente va a tener un buen servicio que ya lo conoce, ¿verdad? Claro, nosotros este... vamos a brindar este... el servicio que lo hicimos en años anteriores lo mejor posible. Vamos a tener la bebida este... fresca, eh... tanto cerveza como... coca-colas. Este... además, este... dentro de la cantina mismo está el servicio de... de... de las damas leonas, donde venden tortas fritas, pasteles. De modo que... es bueno que la población sepa que ustedes trabajan organizadamente divididos en equipos, o sea, que no toda la institución se aboca en términos generales a la organización de la criolla, sino que cada equipo tiene su función limitada, determinada, y sabemos que tú estás trabajando en la parte también de promoción de publicidad en la elaboración del programa de la fiesta criolla. Correcto, y justamente a eso quería agregar algo más, aparte de lo que los compañeros lo hicieron. Este... nosotros iniciamos a las 8 de la mañana con una mateada, en ese correr de las horas vamos a tener la presentación del Pelicón Nacional, además, va a estar el Petizo Gaitero, quien va a animar por unos minutos, por una media hora, este... y luego entonces vendrían los remates. Este... nosotros estamos dando todo de sí, lo posible, queremos cambiar un poco el asunto a la criolla, que esta criolla sea un poco diferente a la de años anteriores, mejorar, darle un poco más de espectáculo en cuanto a otro tipo de público, aquel público que no va mucho a lo mejor con las domas, ¿no? Entonces, aparte de los stamp, que va a ser uno de los puntos de los que va a llevar a que a gente que no le guste este tipo de espectáculo pueda entonces disfrutar, ya sea comprando algún artículo o apreciando toda esa calidad de la artesanía nuestra y ya creo que con eso nosotros le damos un toque diferente y aspirando de que los próximos, las próximas criollas venideras se injerten nuevos espectáculos y nuevas nuevas atracciones, ¿no es? Jesús, las damas sabemos que los acampañan muy firmemente en la organización de todas las criollas y este año seguramente estarán planificando el baile además de otro tipo de aportes a la organización. Exactamente, las damas siempre nos están acompañando. Ellos están planificando el baile para el día 12 el sábado a la noche además de esa actividad ellos durante el día acá tienen la venta de pasteles, panadas, tortapritas y otro tipo de golosinas están colaborando ampliamente con la parte de la estructura del Pericón Nacional están abiertas a todo tipo de trabajo que podamos o a toda inquietud que se pueda llevarles en el sentido de brindar también una mejor prestación de servicio a todo el público que va a acompañarnos durante ese día. Con respecto al baile de la noche previa ¿podemos establecer ya orquesta o algún otro tipo de detalle? Creo que está definida creo que está definida pero no me animo aún a anticiparme por miedo a cometer un error pero pienso que ya está definida la orquesta en breve ya se va a estar publicitando el baile de las damas y esperamos que tengan buen éxito igual que nosotros queremos el mismo éxito para nuestras criollas Bien amigos televidentes ustedes saben que esta criolla lleva el nombre Carlitos Duarte desde hace algunas ediciones atrás vamos a pedirle a uno de los leones más veteranos a que refresque un poco la memoria de los televidentes porque ya en más de una oportunidad hemos conversado sobre este tema y los leones han elegido por una causa muy especial este nombre para su criolla Navarro entonces el porqué Carlitos Duarte el nombre de la criolla Bueno esto viene porque fue en realidad idea de este león hoy desaparecido el león Carlos Duarte Carlitos Duarte como todos le decíamos lo llamábamos fue el que tuvo esta feliz idea digamos este si no recuerdo yo siendo presidente me la llevó a mi casa era un muchacho bastante tímido este tanto es que en la rueda nuestra en la nuestra reunión no nos dijo me la dijo a mi particularmente y de ahí surgió entonces por idea de nuestro campo de compañeros tuvieron hasta también digamos feliz idea de ponerle Carlitos Duarte desde eso se pasó a llamarse criolla del club de leones Carlitos Duarte Es bueno que la gente sepa que en su vida particular el león Carlitos Duarte desempeñó tareas en el liceo local además como vecino tenía muchas virtudes a destacar verdad si era una persona muy bien con todo que me comprende la general de la ley hermano de mi señora pero muchacho bien que siempre estaba para ayudar digamos siempre haciendo el bien muy dispuesto muy dinámico tanto bueno en el club de leones trabajo como también en el artiga fue al club el cuadro de sus amores también trabajo mucho de modo que más que justo este homenaje que se mantiene porque todas las ediciones de la criolla van a llevar su nombre justamente y este aprovechamos esta oportunidad para como muy bien decís tú recalcarlo bien el nombre de nuestra criolla Carlitos Duarte y aprovecho también para hacerte un agregado este no quiero decir también informar a todo a todo el público que esta criolla también nos va el animador va a ser olivio correa el cual ya está contratado este va a ser lo posible de de venir el sábado y este y viniendo el sábado el el sábado por la noche tendremos también guitarreada en el bar en el bar bultantán este antes de los remates disfrutaremos también de de algunas falladas y como siempre nos va a colaborar con él este Marcirio Núñez así que una vez más invito a todo el paisanaje a estar presente y no olvidarse de venir el domingo temprano a las 8 de la mañana acá bien pienso que antes del 13 de noviembre vamos a a volver a conversar ya con detalles más 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 concretos más seguros totalmente confirmados los detalles para la criolla pero en esta oportunidad estamos más que agradecidos por las declaraciones de ustedes y toda esta información que nos han brindado no los agradecemos no los agradecemos